¡Ey! ¿Qué pasa, freaks? Soy Miki y esto es No Time To Explain. ¡Oh, oh, 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 oh! Y como veis estamos en una especie de universo nuevo. ¿Qué coño? ¡Estoy loco! Pues bueno, a bailar. Se me ve la cabeza por un momento. Es que me he cambiado y me he puesto esta cabeza. ¡Yeah! ¿Por qué no me muevo? ¿Qué pasa? ¿Está bugueado esto o qué? ¡Aaah! Es como si estuviera bugueado, ¿eh? A ver... Back to the level selection. Vamos a volver a entrar, a ver... Mmm... ¡Qué raro! Pues nada, vamos al siguiente mundo. Si alguien sabe por qué pasa esto o qué hay que hacer, avisadme. Y no, ya lo buscaré. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Quídate, oye! Este juego es... ¡Es la pomada! ¡Ahí va! Vamos para abajo. ¡Eh! ¡Pastel! ¡Puño! ¡Me he puesto otro follo! ¡Oh! ¡Hala! ¡Vaya idea de olla, ¿no? Tenemos que comer pasteles para ponernos gordacos y romper cosas. ¡Joder! ¿Cómo se les va la pinza a esta gente, eh? ¡Eh! Ahí está. ¡Ahí había un sombrero! ¡Ahí había un sombrero! ¡Ah! 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 A ver. Voy a poder llegar ahí. ¡Joder! ¡Ah! A ver. Hay que hacerlo de caída, supongo. Desde arriba. ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Igual tengo que simplemente tirarme. ¡Uuuh! No. ¡Oh! Me he caído. Vale, vamos a coger el sombrero ese primero. Uy, ha cambiado la... La chocolatina esta. Antes tenía como caramelos. ¡Joder! Vale, bien. ¡Ay! ¡Vamos, sombrerete! ¡Me he pasado! ¡Joder! ¡Venga ya, tío! Bien. ¡Uh! ¡Yeah! ¿Qué era? A ver. ¡Ja! Una cabeza de caballo. Me gusta más este. Cabezas muy raras. Vale. Me he vuelto a cambiar el chocolate. ¡Cae, cae, cae! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ja! Vamos a dejarnos este. Hay que subir. Y tirarnos, ¿no? ¡Oh! ¡Boing! ¡Uy, sí! Vamos a explorar la pantalla primero. Vale, ahí hay un sombrero. ¡Lo que me temía! ¡Bien! ¡Eh! ¡Je! De la bandera de Francia. ¡Vamos! ¡Yuu! ¡Hola! ¡Justo! ¡Just de first! ¡Pues lo que hay otro pastel ahí! ¡Amigo! ¡Interesante! Vale, ¿y ahora? ¡Epa! ¿Cómo coño subo hasta allí? ¿Cómo coño subo hasta allí? ¡Ah! ¡Baila! ¡Se le sale como un bigote! ¡Baila! ¡No llego! A ver, igual es que tengo que pincharme. ¡Uy, no! ¡Buah! ¡He petado! ¡Main, main! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡No me jodas! Hay que hacerlo desde los pinchos. ¡Uuuh! El pastel no sigue estando, ¿verdad? ¡Ah, sí! Tengo que reiniciar el level. ¡Bien! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Yeah He entrado Bueno, pero he cogido el El sombrero No Guang, 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 guang Gira, gira Estrellita No te Salgas Con la puta Si no cogiera el de estos, subiría y ya está Pero, pasa que no Yeah Buing Buah ¿Ahora qué? ¿Lo quiero para aquí? Uy Vale Buing Oh, esto es parecido al de antes Pero tengo que parar antes Vale, no hacía falta Oh yeah Este era más fácil Vale Por ahí hay pinchos Esa más rara, ¿no? Creo que cayendo desde aquí ya lo consigo, ¿no? No No, se ha roto ¿Por qué no te ha roto? Oh, oh, oh Oh Ahí no paso No paso por ahí ¿Y esto me da la vuelta otra vez o qué? No No Es importante saberlo Es que no se rompe Ahí Madre, chill Vale Ahora entonces Lo que hay que hacer Es Creo que llegué a subir ahí, ¿no? No Tendría que pincharme Anda Ahora sí que he pasado Y ahora solo queda Subir Hacer el pastel que está al revés Y romper eso al otro follo ¡Hostias! Desarrollo Robotnik Ah, ah, mierda Ahora verás Oh Eh, ¿por qué? Ahora Arriba, arriba Vale Vale, vale, vale O sea, lo del pastel supongo que es para destapar la Lo de arriba, ¿no? Cómo va la cosa Ah, 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 ah Es un chiquitico Oh Es como un botón, ¿no? Vale Ahora Like a boss Mierda Joder Al menos no me mata Oh, ahora lo pillo del otro lado ¡Wow! ¡Sí! ¡No! Deja de dar vueltas Deja de dar vueltas como un subnormal Por Dios Ahora, dale ¡No, no! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Wow! Venga ¡No, no huyas ¡Hijo de puta! Me voy a empezar a disparar Venga, va ¡Wow! Oh, yeah Bueno Es bastante sen... Joder Bastante sencillo ¡Oh! ¡Prua! ¡Sí! Tengo un timing excelente ¡No! ¡Meh! ¡No, no, no! ¡No lo sé! Vale ¡Ahora! ¡Totrofollo! Es Mickey Mouse Versión trofolla, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puta! Lo he minimizado sin querer Cago en todo ¡Ahora! ¡Muere! ¡Hala! ¡Eso es trampa! ¡No! Vale No pasa nada Venga ¡Trofollo Mouse! ¡Hombre ya! ¡Hijo de puta! Joder Sí que tienen vida Los malos de este juego, tío No mola eso, ¿eh? Se va para arriba Así es que Tonto no eres tú, cabrón ¡Muere! ¡Oh, qué rabia! Joder ¡A la mierda! Ahora se da la vuelta ¡Corre! ¡Sube! 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 Vale No, no ¡Salgas volando, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, tío! Y vuelve del mismo lado ¡Qué! ¡Joder! ¡Qué hijo de... Me he pinchado! ¡Que te voy a darse a la mierda de un rato! Vale ¡Nyaga! ¿Qué? Eso es trampa ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ahora os tira como mal! ¡Toma! ¡Muérete, cabrón! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Venga! ¡Shen-Shen! ¡Hey! ¡Es mí! ¡Hm! ¡Buenas noticias! ¡Nos evidios se han vuelto en tiempo! ¡No quiere darnos D o B! ¡Nos evidios antes de que todo esto se comience! ¡Oh, no! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Vas a ir a dentro de ti y curarla! ¿Qué? ¡Vale! ¡Puede! ¿Puede que no... ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo que curarme la diabetes a mí mismo viajando a mi interior Madre mía En serio, tío ¡Oh! Madre mía Con el saco de azúcar, tío ¿Cómo se les va la pinza? ¡Wooow! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Que me prendo fuego ¡Epa! ¡Un sombrero! ¡Que te pase con mi amigo! ¡Oh! ¡Del Skyrim! Me lo voy a poner ¡Ay, si te furro! Despausar ¡No! ¡Meh! A ver Concentración Por Dios Vale ¡Bien! ¿Esto se rompe? ¡Sí! ¡No! ¡Un sombrero! ¡Ah, no sé! ¡Se... Se hace de pinchos Cuando le das con el... Tiro de olla, ¿no? Vale ¡Sí, que sí, que sí! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Eh! ¡Un sombrero! ¡Ping! ¡Ja! ¡Cómo mola! ¡Esto es épico! Cuando me cansa del Skyrim ¡Joder! Es que... ¡Ah, mierda, tío! ¡Va, sube! No, si es que me muero Vale, no te quemes Vale, no Es que no llego, ¿eh? ¡Uah! Si tuviera agua Tengo sed Ahora que he dicho lo del agua Mira, ahí hay agua Vale No, 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 no ¡Aaah! Al agua ¡Ay, qué gustico! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale ¡Uy, va! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Mierda, que me quemo! ¡Joder! ¿Sabéis por qué me pasa esto? Por tener dos pantallas Que se me va el cursor A la otra pantalla Clico Y se me sale del juego ¡Aaah! ¡Va, rebota! ¡Y... chof! ¡Bien! ¡Al agua! ¡Uf! ¡Uf! Las colisiones de este juego Están... ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! También todo Están un poco mal hechas ¡Aaah! ¡Venga! ¡Rrr! ¡Ah! Frustro a veces, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí, te frustro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Agua! Bueno, al portal Vale Ahí va ¡Hala! Vale, no Hay que ir por arriba Vale, vale, vale Ah, claro Ahora lo he visto Oh, yeah Vale, pero hay que... Por dentro ¡Hola! Claro, pero sí Vale Vale ¡Ay, Dios! Como me pase... Me salío Que se convierten en pinchos Y... Muérome ¡Ay! ¡Gosas! No No me da tiempo No te va Es que es la única manera de llegar ¡No! ¡Joder! Este juego me pone muy nervioso ¿Eh? ¡Al agua! Es cuando... No, no hay ninguno Bien Ya A ver Igual lo que pasa es que tengo que... Vale Vale Lo habéis visto No lo caes como yo Pero en gordo ¡Al agua! ¿Qué dices? No no fa, bitch ¡Al agua! ¡Joder! ¿Quieres...? ¡Oh! Sí, que sí ¡Agua! ¡Agua! Vale Y ahora desde aquí Supongo que Te doy Y listos, ¿no? ¡No me mates! ¿Qué dices? ¿Vale qué? ¡Au! ¡Oh! Vale Es decir de lo que parece, ¿no? Una vez has subido aquí Ahí está ¡Toma! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! Nos hemos pasado dos mundos con la tontería Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo ¡Mua! ¡Venga! ¡Adiós, freaks!